Quiero decirte que me gusta como eres, tu belleza natural, tu cara, tu cuerpo, tu dulce ternura, no necesitas nada más. Yo solo quiero ponerme en las bien buenas para así salir de este lugar, yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero y volverme una actriz de verdad. Ay mira como tus ojos brillan, que mi amor suspira y daría lo que fuera por poderte amar, mira no huyas, no lo hagas. Yo solo quiero ponerme en las bien buenas para así salir de este lugar, yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero y volverme una actriz de verdad. Sin ella está el paraíso de verdad. Gracias.